Nos vamos precisamente sobre una reunión, unos encuentros, una mesa de trabajo que tuvo el gobierno nacional con los gremios, esto para exponer los avances que hay en materia de las alianzas público-privadas para la navegabilidad del río Magdalena. Nuestra compañera Luisa Fernanda nos cuenta todos los detalles. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, conversó con los representantes de gremios, asociaciones y autoridades locales en Barranquilla sobre las medidas pertinentes para garantizar la operatividad portuaria del río Magdalena. Hoy tenemos la noticia de que en octubre sale ya prefliegos de la PP, como ustedes saben, además hace más de dos semanas se publicó el contrato tipo y además también había un pliego de términos. Todo eso nos va a enriquecer y ya tenemos varias empresas que nos han manifestado el interés en participar. Según la ministra, en los últimos tres años se han invertido más de 187 mil millones de pesos en actividades de dragado en el río Magdalena, de los cuales solo en el canal de acceso fueron más de 115 mil millones. Los recursos para la vigencia futura ya se encuentran garantizados. Y ya hemos garantizado los recursos no solo para ampliar este contrato en un 100%, sino también los recursos suficientes hacia el otro año, casi más de alrededor de 80 mil millones de pesos para sacar una vigencia futura y poder más o menos en noviembre hacer una licitación que sea lo suficientemente atractiva para mantener el dragado y el canal de acceso mientras se adjudica y el appista se apropia del contrato, es decir, inicia los dragados. La alianza público-privada, que cuenta con la asesoría de Royal Hasskoning, una reconocida consultora internacional de ingeniería, tendrá 18 unidades funcionales y prevé altos estándares de calidad y un nivel de servicio que garantiza la navegabilidad del afluente. El índice de confianza empresarial y comercial pues aumentó mucho durante el mes de agosto, según lo ha revelado FEDESARROYO, que ha realizado este estudio, ha crecido más del 40% esa cifra y ese índice de confianza. Vamos a escuchar esta nota a cuatro manos, Luisa Fernanda Garzón y nuestro compañero Gerson Beltrán. Los índices de confianza comercial e industrial exhibieron niveles históricos en agosto, lo que refleja las excelentes perspectivas que tiene el sector productivo sobre la economía, así lo reveló el director de FEDESARROYO, Luis Fernando Mejía, en su Twitter. El indicador de confianza comercial, un termómetro de las ventas y expectativas del comercio, cerró el mes de agosto con la cifra más alta en 41 años de la historia del indicador. Igualmente, la confianza industrial se mantiene alta. Muy buenas señales de recuperación. De acuerdo con la encuesta de opinión empresarial del organismo, el índice de confianza comercial se ubicó en agosto en el 43.5%, 7.7 puntos por encima del mes anterior, explicado principalmente por el aumento del indicador económico sobre la situación actual de la empresa, la reducción de existencias y el aumento en la expectativa sobre su estado para el próximo semestre. En tanto, el índice de confianza industrial llegó al 15,6%, que muestra niveles máximos desde el 2007. Este resultado se explica principalmente por la reducción del 1,7 puntos porcentuales en el volumen actual de pedidos, junto con un incremento del 1,3 puntos porcentuales en el nivel de existencias. El porcentaje de utilización de la capacidad instalada en agosto fue del 75,5%, lo que representa un aumento del 6,5 puntos porcentuales frente a su medición anterior y un incremento de dos puntos frente al mismo periodo del 2020. Reveló así la institución del análisis. Finalmente, el organismo señaló que en agosto la percepción empresarial sobre la favoreabilidad de las condiciones económicas y sociopolíticas para intervenir se incrementó frente a su medición pasada.